Como van a ver ahorita, vamos aquí con estos hipotones a ver qué cae, a ver si cae algo en la red, porque andamos en la rebusca, andamos ahí con estos hipotones que son expertos también para el transmayo, voy a moverme un poco, tal vez ahí no le damos vuelta, ahorita no ha salido nada, pero paciencia, tengo que hacer paciencia. Estamos saliendo acá del transmayo, algo, algo, algo va a caer, en que esa tortuga va a caer, son algo bravas las tortuguitas, pero ahí, nada, no cae nada. No cae nada con las pinas. No está, está algo, es puro. La tortuga. Aquí cae una tortuga otra vez, mi. Está lleno de vuelta. La tortuga no va a caer. Algo es algo, dijo que. Algo es algo. No se va bien, nada. Algo es algo que tiene que hacer. Lo que va pasando, va o sea que, lo que va pasando, va a caer. Algo es para afuera, ya. New Cushy. nos fuimos paciencia paciencia ya cayó la primera no están bien trabadas a veces vienen, vienen, vienen otra, un cuche, un cuche otra, viene otra tiene otra esos cuches fritos en la cacerola un solo grito otra pilapi, miren, está bonita chulada, hoy se va a tronar la cacerola saluditos para todos los suscriptores del canal el coquero salvadoreño estamos aquí en el río Lempa miren, ahorita ya salió la voz salieron las pilapias saluditos para todos los suscriptores que están a lo lejos y miren este video se recuerden el río Lempa otra, miren, ya cayeron hoy se está tronando tronando y lloviendo aquí estamos, los invitamos suscríbanse al canal del coquero salvadoreño y va a haber videos bonitos para que se diviertan aquí estamos, miren hoy se cayó para la fritada que andamos con otros hipótesis, que estos hipótesis son cosas serias para la pesca yo aquí ando solo observando y grabando los videos para el coquero salvadoreño lastimosamente de los gües de la mera, ya de las ramayos agarradas bueno, ahorita ya vamos a llegar también a enseñarles las que tenemos que hemos agarrado bueno, como dije que siempre el video tiene un final más bonito tanto trabajo que se ha hecho se ha trabajado de las 8 de la mañana bueno, esto no es fácil porque hay que aguantar hambre hay que resolverse, aguantar hambre un rato pero, gracias a Dios ya van a ver el producto que se saca en el río Lempa un producto muy bueno sabroso porque contarles que el pescado de río Lempa tiene un sabor muy bueno ¿saben por qué? porque él come puro ninfa, zacatillo es un pescado que el sabor le da sabrosura a la comida pues frito, usted es frito o asado un pescado pero rico, delicioso el sabor es diferente a los demás pescados que se hacen ya en diferente como criadero pero es rico también o el pescado es rico pero lo que les quiero decir que el pescado de la poza de Lempa tiene otro sabor rico, sabroso los invitamos a que vengan a este río muy bonito a pescar, a delegarse con una pilapia aquí están los muchachos bueno, como va a ver él es también delantero del club deportivo Calvario chamaco trabajador mi respeto por la gente la gente trabajadora viene de que siempre yo le digo la gente trabajadora es enérgica pues porque a las 8 de la mañana ellos hacen su trabajo en la casa y salen para Río Lempa para pescar ya van a ver ahorita como van a verme síganle con este video bien sabroso ya llegó la pilapia miren esto es sabrosura esto es es dale 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 sabroso y un rico una rica comida pues en la tarde usted con una pescada con una pescada bien frita miren esta es la pilapia esta es la pilapia esta pilapia miren está pesando casi una libra y media una pilapia de esta usted en el plato con una tajada de limón un bote de chile un poquito de frijoles cebollita picada rellena con ajito una asadita en la brasa mira que rico como se siente va sabroso va delicioso miren que el coquero salvadoreño no le lleva video bastante solo de coco le lleva de todo lo que hay en nuestra tierra el salvador invitarlo a nuestro país un país bien bonito un país hermoso un país que ahora lo va a encontrar con otro nivel a este país que se viva feliz pues de la vida antes de que lo pescadito solo dígale al coquero y que le diga a los muchachos aquí a los abrinos que andan pescando que una gran expresión de las trabajadoras que vengan a río lempa y a comer pescado yo le dije a un amigo que es suscriptor que no pierdo la fe de que un día venga al salvador que es originario de guatemala y también saluditos don amirka gómez saluditos hasta mérida un gran gran persona me sentí muy alegre hablar con él conocerlo y darle la gracia también al broguecito por venir a visitarlo estuvo aquí con nosotros que otra vez que venga nos vamos a tener preparadas las pilapias miren sabrosas viva aquí aquí no es que estén este miren 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 vaya ahora les cuento la historia de este pescado este pescado como va a poner ahí en la cámara el muchacho este pescado no es muy rico pero es muy escaso es muy escaso ¿saben por qué? porque este pescado le dicen que el pescado es tigrillo y nosotros como en parte de río lempa como atraviesa todo el salvador en otras partes le dicen el tigre y nosotros aquí le decimos el pescado el chirudo nosotros le decimos el chirudo porque tiene miren la boca es grande por eso le decimos el chirudo y tiene dos dientes que si le llega a agarrar el dedo se lo vuela la yema el dedo entonces este pescado es muy rico pero muy escaso a veces cae está vivito miren a veces cae a veces cae en calle con con anzuelo pero con trasmayo es muy arisco el coquero salvadoreño los saluda a todos los suscriptores que Dios me los bendiga y donde quieran pescado solo digan al coquero y el coquero le dice a estos hipotes vamos a pescar para comer pescadito y aquí miren aquí está vivito miren vaya entonces como les demostré les demostré este pescado está muy bonito muy corto es un pescado muy rico el sabor bien sabroso saluditos para todos que Dios me los bendiga y que miren este video que lo disfruten estamos en la parte estamos entre la montaña y las pampas o sea cerca ya para llegar al municipio de San Poncho San Poncho pertenece a San Vicente entonces y estamos cerca también del municipio de Estanzuela Estanzuela pertenece a Uxulután saluditos para todos los suscriptores del canal El Coquero que disfruten este video que 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 lo que lo que lo gocen y que miren lo bonito que se pasa en el río Lempa el pescado bonito miren este es el mentado en otra parte del tigre aquí le dijimos el chirudo este pescado es rico sabroso este con este pescado bien asadito en el río Lempa un grito va a pegar pues después que se lo coma con limoncito va a pegar un grito de contento porque ha quedado lleno y ha comido pescado el canal coquero salvadoreño les dice este canal es humilde siempre les llevo videos para que ustedes lo disfruten para que ustedes lo gocen unos videos bien o sea para que ustedes se sientan contentos en sus apartamentos su casa en todo el mundo entero pues saluditos también a los suscriptores de Panamá tengo en Panada Costa Rica saluditos también a los suscriptores que viven en Canadá tengo suscriptores también en Canadá que esos suscriptores siempre se acuerdan de mi persona estamos a punto también de celebrar las fiestas patronales en mi pueblo soy originario del mero pueblo casco urbano de San Juan noveden el coquero salvadoreño como les digo el único no hay otro este es el este es el chapa pues si aparece otro pues ya es mentira va pero este es el original el coquero salvadoreño le lleva video de todo de todo de lo que es para que ustedes disfruten darle las gracias también a las grandes personas que siempre lo han echado a la mano y me han han dado fuerza de mandarme saludos de hablarme saluditos también a un gran amigo a don Lázaro estoy muy alegre don Lázaro saluditos que donde usted venga primero Dios otra vez le vamos a tener de este pescado de este pescado le vamos a tener de este pescado y ahí usted va a escoger de cual va a querer porque este pescado es bien rico solo lo dice los avisa con tiempo y los esperamos saluditos para todos los suscriptores del canal de coquero salvadoreño y que disfruten el video entonces ahí va el de la cámara y va a poner de donde lo hemos sacado estas son las cosas que hay el pescado miren pescado rico delicioso sabroso para que ustedes lo disfruten el coquero salvadoreño ahí le va a poner la cámara el muchacho a donde está el paisaje más bonito más lindo hermoso que disfruten que lo gocen saluditos a toditos los suscriptores del mundo entero a que siempre se suscriban en el canal del coquero salvadoreño un canal humilde tranquilo y les lleva los videos bonitos para que los disfruten me despido me despido con con este video más para que lo disfruten el coquero salvadoreño saluditos a todos que Dios me los bendiga no 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 no